Zarzuela no da su brazo a torcer por más que Leticia lo haya intentado en varias ocasiones. La reina Leticia, 51 años, y el rey Felipe, 55 años, son figuras muy importantes a nivel internacional. Sin embargo, no cuentan con redes sociales que les permitan generar otro tipo de contacto con la sociedad. Desde Zarzuela, se busca mantener la distancia que los títulos reales les brindan a la familia. La contracara a esta realidad es la que vive Victoria Federica, hija de la infanta Elena, que cuenta con un número muy grande de seguidores. Algunos expertos en el tema sostienen que es hora de que la casa real dé un paso que desmarque a la familia real de generaciones anteriores. El rey Felipe y la reina Leticia lejos del instrumento que maneja el mundo. Según lo compartido por Monarquía Confidencial, algunas fuentes oficiales informaron sobre la existencia de un proyecto que tiene como escenario Instagram. Desde Zarzuela se mantiene un hermetismo absoluto con el único objetivo de proteger al rey de España y a la reina Leticia de cualquier tipo de especulación. Hay quienes sostienen que la idea de crear un perfil está cada vez más cerca. Todo hace sospechar que la incipiente atención que acaparó Leonor aceleró la concreción de que esta idea se imponga en los pasillos del Palacio Real. Los ojos del mundo quieren seguir el paso a paso de la formación militar de la joven Royal. Es por ello que, para agilizar este tipo de información, se podría recurrir a esta herramienta. Sin embargo, el mismo portal sostiene que fue informado por fuentes no oficiales que el proyecto lleva tiempo en marcha y que es posible que la Casa Real lance pronto un perfil de Instagram. Aunque aún no se sabe si tendrá como protagonistas al rey Felipe y la reina Leticia o la joven heredera a la corona.